¡Gracias! 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 Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a empezar una pequeña serie donde vamos a ir compartiendo pequeños trucos, pequeños hacks de WordPress, sobre WordPress. Por ejemplo, en el día de hoy el primero será, una vez que nuestro usuario nos deje un mensaje, un comentario, le vamos a redirigir a una página en específico. Si tuvieses un sitio web donde tienes algún negocio en específico, ¿no? Y luego de que tu usuario deje dicho comentario, le quieres redirigir a un apartado en específico donde tienes tus precios o donde tienes un catálogo de productos, esto creo que sería un buen truco para mejorar tu negocio online y también brindar más usabilidad, ¿no? En general. Muchas gracias por estar ahí. ¡Dentro vídeo! Bien, este es mi proyecto WordPress. Lo tengo de manera local. Y este truco lo podríamos hacer de dos maneras. Podríamos intentar modificar el fichero comment.php, pero yo creo que es un poco más complicado, con lo cual vamos a utilizar la segunda opción, que es dentro de nuestro proyecto. Buscamos el fichero function.php y ahí vamos a hacer la modificación. Al final del proyecto, yo casi siempre lo suelo hacer así, al final de mi proyecto suelo establecer un área específica donde realizo varias modificaciones. Y lo primero que debemos hacer es, aquí vamos a add action. command post redirect. Redirect. Thank you. Page. Ok. Esa línea, lo único que hace es modificar el comportamiento natural o normal de WordPress. Cuando se ejecute esta función, que ya viene definida en WordPress, en ese momento yo quiero ejecutar esta otra función, que es una función mía y que yo voy a crear a continuación. Función, el nombre de la función, redirect-thank you, y aquí le vamos a pasar la URL que realmente queremos que se ejecute para la redirección. No la tenemos aún. Vamos a nuestra página web, nuestro WordPress, que es este que tengo aquí, como te he dicho, de manera local. Y dentro del post número uno, no hay ningún comentario. Vamos al backend de mi WordPress y vamos a crear la nueva página hacia donde queremos redirigir a nuestro usuario. Esto se llamará thank you page y muchas gracias por tu comentario. Publicamos esta página y esta sería la URL de redirección para nuestro usuario. Volvamos a nuestro fichero functions.php. Pegamos la URL hacia donde vamos a redirigir a nuestro usuario. Recapitulando, estos hooks en WordPress lo que hacen es modificar el comportamiento normal del gestor de contenido y nosotros interceptamos esta función y le decimos, hey, quiero que me ejecutes esto. ¿No? Entonces, vamos a WordPress y aquí en el post número uno vamos a intentar hacer un comentario. Estamos probando, estamos probando a cambiar. Bien. Dombly code. Cuando demos a publicar nos redirige a la página de, a la thank you page, ¿no? Que hemos dicho. Si yo comento esta acción para que no se ejecute intento dejar un comentario hola mundo, por ejemplo publico nos quedamos aquí en la misma página de comentario si vuelvo a habilitar vamos a actualizar la web y vamos a, incluso vamos a otro post por aquí, por ejemplo muchas gracias por tu contenido y deseo más info publicamos y a la thank you page como has visto es una manera muy fácil de personalizar nuestro WordPress y yo creo que podemos sacar bastante partida de este pequeño truco muchas gracias por vernos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!